Y todas las anécdotas tan lindas que nos está contando, nos manda saludos también Aldo Alarcón. Nos manda un saludo. Ah, un saludo para Aldo. Alito Alarcón, allá de Breña, York. Uy, la pasé divino, recibí. Aldo Bongo. Aldo Bongo. Yo le he preguntado a usted cómo pasó la fiesta de año 9, no me ha preguntado a mí cómo ha pasado. Cómo pasaste la fiesta. Muy genial, genial en Breña, hasta las 10 de la mañana. Bailando. Qué barrio tan sabroso. Hace mucho tiempo que en realidad a veces dicen, no, que qué lindo es nuestro país, nuestra cultura, las cosas tan hermosas. Y aunque no lo crea, terminó la rumba, terminó a las 8, bueno, terminó porque me tenía que ir a mi casa. Y en ese interín, que yo caminaba como para poder tomar el taxi o para poderme desplazar para mi casa, encuentro que de repente salió Charlie, el tío Charlie un saludo, a su esposa también linda, y me dijo, pero quédate un momentito acá, siéntate en la acera. Y sacaron la silla y ellas ahí brindando. Y la siguieron. Siguió la rumba. Pero qué cosa tan agradable que de repente usted estaba en el barrio, no sé si le ha pasado, sentadito ahí en la silla y mirando, qué sé yo, y pasa, sale la vecina. ¡Oh, la vecina! Fue no sé cuánto, me iba a comprar pan. ¡Oh, la vecina! No sé cuánto. Y todos son una familia. Todos se conocen. Y todos comentando, se conocen. Así es en el barrio. Hablando de la música, del sabor. Así es en los barrios. Y se pasaba la hora. ¿Y sabes qué? Y tuve que reaccionar y sonó mi celular. Sí, aló, 10. Mamá, 10 de la mañana. Ay, mi amor, beso para ti, mi Josvani, mi hermoso bebé de chocolate. Dice, mamá, ¿estás bien? Sí, hijo, estoy lleno justamente, ya estoy llegando ya. Y yo seguí ahí. ¿Qué tal, bomba? No, bueno, yo no tomo y no fumo. Ah, ya. Esa es la gran ventaja. Yo sí bailo, eso sí, bailo. ¿Qué tal rumba, entonces? No, voy a bailar toda la producción. Gracias, rumba. ¿Autorizada? Por supuesto. Autorizada a bailar toda completa, es hermosa producción, me encantará. Ocho temas, algunos van a hacer un baile un poquito más romántico que otro, otro va a hacer ahí que por ahí me ha dicho algo que estoy loca, pero no importa, vamos a ver, vamos a disfrutar todos y cada uno. Vamos a ver por aquí otros saluditos más. Julio Godoy está también en sintonía y dice, saludos, mi querido. Saludos para Julito. Maestro de maestros, siempre ha sido un honor haber compartido con usted algo de su música. Manolín, el más querido de todo el callao. Gracias, hermano, un abrazo. Sofía Soledad Reaño también está. Manolito, desde Australia, te amamos. Sigue adelante, tu voz es preciosa, te acompañamos siempre. Saludos para Soli y para toda la gente de Australia. Y dice, estamos muy orgullosos de ti. Internacionales somos. Arriba Perú. Ay, qué linda. Ella cierra así. Arriba Perú. Excelente. Vamos a ver, acá dice, Edward Guapaya Villar. Dice, merecida entrevista al señor Manolo Rodríguez. Gran trayectoria y profesionalismo. Saludos desde Ventanilla. Bye. Edward. Merecida entrevista. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano. Saludos para Garnitos. Pepe Enríquez también está en sintonía. Claro, saludos para Pepe Enríquez. Ay, ay, ay. Saludos para él. Un abrazo, Pepe. Un abrazo para él. Ya estamos casi por terminar esta hermosa entrevista, pero prométame que va a regresar. De todas maneras, Roma. Te prometo que tengo que regresar porque la otra producción ya en un tiempo sale. Así que te la tengo que traer en exclusiva, en primicia. Exacto. Nos tiene que dar la exclusiva y todo en primicia. Vamos a ver quién está ya. Está sonando otra vez el celular. Yulisa Alba. Dice, Popín. Papín. Saludos, Yuli. Te felicito. Un beso. Cuídate. Ay, ay, ay. Luchito Paredes también. Cadencia nos está mirando. Gracias, Luchito, por estar en sintonía. Saludos, Luchito. ¿Qué significa? A ver, vamos a jugar ahora al ping-pong. A ver. Sí. En dos o tres palabras. Ya. ¿Qué significa la música para don Manolo Rodríguez? Mi vida. ¿Qué significa? ¿Cantar? Cantar una terapia. Esta hermosa producción, ¿qué significa para usted? Un proyecto hecho realidad. ¿Y qué significa estar ahora con la familia de Caracol Recordsac? Una realidad también que gracias a Dios se ha dado. Espectacular. No hay más. Me encantó su descripción. Así que con esa realidad, con su estilo de vida, con esa terapia que llega a través de la música, ¿qué le parece si dedicamos esta hermosa canción para toda nuestra linda familia? Esta canción es un tema que grabé con el señor Aníbal López, ya hace muchos años, del señor Juan Mosto, igual que Rey y Mendigo. Este tema lleva por título Quiero que estés conmigo. Vamos entonces a escuchar este hermoso tema Quiero que estés conmigo. Claro, es un homenaje a don Juan Mosto. Hermoso. Ese tema lo tocaron, lo prepararon en Estados Unidos y yo le puse la voz acá. En los coros está Víctor Manuel y otro cantante también conocido. Tremendo tema. Muy bonito. No lo voy a poder bailar porque no voy a estar concentrada en escuchar el tema o en bailar. No voy a saber qué hacer a la hora que me toque esta producción, que es mi cantar. Se concentra y baila, Román. Me concentro. Es bien difícil. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. ¿Ah, cómo? ¿Y por qué tengo que escucharlo con mi almohada? Ah, ya. Empezamos este año así. ¿Se ha dado cuenta cómo empieza este año así con directas? Sí. Esos no son indirectas, esos son directas. Vas a pensar en una persona que no puede ser su nombre o no puede ser su chiquitita. ¿Se da cuenta cómo me hacen bullying? Sí. No puede ser. Mejor me quedo con el tema donde dice la loca mejor. Es menos peligroso. Es menos peligroso. No puede ser su nombre, puede ser su inicial. Marcín, yo que yo digo. Corten. Cambio. Ah, ya. Es conmigo hoy día. Pero este año también trae novedades, ¿ah? Le cuento que me voy a ir a Ica. No, pero yo sí es otro bloque. Ahora que termine su programa va a ver usted y yo. Nos vamos a fajar aquí. Muy romántico. Muy lindo. Esa producción tan hermosa, ustedes la pueden conseguir. Ya saben, tienen que directamente contactarse al Facebook, ¿verdad? ¿Cómo está en el Facebook? Claro, al Facebook estoy como Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez. Simplemente hay un mensaje inbox y también ya próximamente más en las 30, la próxima semana, ¿verdad? En más de 30 plataformas que vamos a tener ya, va a estar en las redes, así que se va a poder contactar a través de nosotros. Vamos a enviar más saludos también. Está Julio Garcés en sintonía. Gracias, Julio Garcés. También está Óscar Torres. Saludos para Orjar, para Julio. Así es. Angel Berlozada, también. Él es venezolano, le encanta la salsa. Angel Berlozada. Sí, Angel Berlozada. Ahí está. También para Joelito Bailón. ¿Quién más está por acá? Don Beto Chira, también, y orquesta. Saludos para Beto Chira. Y hoy día también es un cumpleaños de Don Mocho Bustamante. Ah, mira, feliz cumpleaños, Mocho. La leyenda, por supuesto. ¿Cuándo lo invitamos también para que vea entrevista? Wow. Vamos a enviarle un mega saludo también para él. Cuando Papi Lleguerán. Qué bien. Una leyenda, ¿no? Una leyenda. Vamos a invitarlo también. Un abrazo inmenso para nuestro Mochito Bustamante, que es su cumpleaños y hoy día lo va a celebrar en brisas y frutos del mar. Vamos a ver, terminando la entrevista, Don Manolo, ¿nos vamos para allá? Claro, vamos. Autorizado. Qué miedo. Qué miedo. Recién reacciona a nuestro gerente general. Vamos a enviar también acá saludos. Dice Yulisa Alba, dice, Cepita, corazón. Saludos para Yuli y para la gente de Cepita, la cuadra 10. Cepita, corazón. Cepita, corazón. Aldito Larcón, ahí está conectado Aldito. Aldo Bongo. Aldo Bongo a Larcón. Dios le dé mucha salud y bendiga a Manolito. Gracias, Aldito. Aldito, un besote para ti, por favor. Repite esa rumba para mí que siga todos los meses que repita. Todos los meses vamos a celebrar año nuevo, creo. Es que fue exclusivo. Un rumbón, un rumbón. Aldito, dentro de tu programación, aquí está también, ya sabes. Dentro de esa próxima rumba, aquí está. Ya sabes. Tenemos aquí estos temas muy especiales. Aldito Larcón dice, Manolo, el tema, cómo no creer en Dios, lo canta el boricua de Rolo Sammy González. Claro, Sammy González. Ahí está, claro que sí. Él es procesado muy bien. Claro. Yo solamente tuve la suerte de encontrar todo su, cómo se llama, su, cómo es que le dicen, el bagaje ahí, todo lo que es sus temas, y lo único que sí era poner clic, clic, clic. Claro, claro. Yo entendía mucho, pero yo decía clic, clic, clic. Día en mi computadora. Dante Florea. Dante, Dantecito Florea, un beso para ti, mi amigo Dante Florea. Dice, felicitaciones, don Manolo, felicitaciones, Rosita Dante. Un beso hasta Santiago de Surco, mi hermoso Dante. Gracias también. Ahí está, don Raúl Popeye Villarán, se acaba de conectar. Saludos, Raúl Popeye, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. También estuvimos con él en una entrevista exclusiva, y él también nos contaba lo importante, que son el tema de los temas nacionales, los temas inéditos, y apoyar también mucho al talento nacional, como se está dando aquí con Caracol Récord SAC. Bueno, don Manolo, ha sido un programa espectacular el día de hoy, nos ha alborotado todas las redes. Nadie se quiere ir, mire, siguen conectados. Nadie se quiere ir. Muchas gracias a la gente que se ha conectado. Eso es un buen... Al cariño de la gente. Eso es un muy buen indicativo, de que todos lo queremos, de que estamos pendientes también, de su trayectoria musical, como pendientes también de usted, como es una persona maravillosa, una persona que tiene mucha energía. Yo lo único que quiero es agradecer a Caracol Récord por esta oportunidad, que yo sé que no se va a desaprovechar. Quiero que la gente escuche los temas, se difunda, no por mí, sino por la música salsa, la salsa peruana. Ojalá que todo el mundo oye y le gusten los temas, sobre todo por el trabajo de todos los peruanos. Así es. Y a ti, Roma, por esta oportunidad de estar y dirigirme a toda la gente peruana, a Roma en su salsa. A usted por estar con nosotros. Gracias por hacer un espacio dentro de su agenda, que está recargada. También el tema de ver las producciones y ahora en esa nueva faceta también que tiene, en este caso, ya de creación. Ya viene la nueva producción. De creación, ¿no? De creación. Porque, bueno, la música sí que es maravillosa, infinita, y uno siempre puede trascender de diferentes formas. Queremos agradecerle por su grata visita, por estar con nosotros, por compartir y, sobre todo, por darnos esa gran lección de vida. Gracias. No, gracias a ustedes. Hemos terminado el día de hoy esta entrevista exclusiva con don Manolo Rodríguez. Y, bueno, vamos entonces, ¿cuándo va a venir próximamente con la otra producción? No sabemos. ¿Para el día de la amistad, el día del amor? Lo más pronto posible. En cuanto esté la producción, yo le voy a dar la primicia a Roma en su salsa. Ah, eso sí. De todas maneras. Ya está firmado acá el documento. Por supuesto que sí. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros aquí y, a ver, el último saludo. Vamos a ver. Miren, se siguen conectando. No se quieren ir. Don Manolo tiene que venir más seguido. Diego Flores dice, grande tío Manolo. Saludo, Diego. Ya no vemos el sábado. Y acá, Herbie Castillo Canales dice, saludos a la señora Lucy, dice Herbie Castillo. Saludos para mi esposa Lucy. Ay, doña Lucy. Que está escuchando. Besote para ella. La quiero mucho. Uy, qué lindo. Aldo Muro también está con nosotros. También saludos para Ernestina. También para ella y, bueno, y para toda esta que se sonríen entre ustedes. Tienen sus claves. Bueno, y hasta el último. No puede negar. En ese programa hemos tenido un montón de cosas que aprender. Cosas nuevas, lindas, una hermosa producción. También se han estado divirtiendo también con Roma el día de hoy. Acá el gerente general. A ese mismo Don Manolo también que me está contando las anécdotas. Y, bueno, y todo para conocerlo. Gracias, Roma. Gracias. Muchas gracias. Un poquito más de él. No queda más que decirle que no se pierdan la sintonía también de nuestro programa. Tenemos más también entrevistas y tenemos muchas más novedades en Caracol Records Sun. El casting también. Compartan. Vengan el día jueves, viernes. Puedo estar también con ustedes, ¿verdad? Puedo pasar el casting si yo quiero cantar también. Bueno, un beso. Los quiero mucho. Y ya nos vamos a ganarlo. Gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias, Roma. Muchas gracias.